El diario El Tiempo El diario El Tiempo El diario El Tiempo El diario El Tiempo Pero si siguen las FARC, Daniel Pacheco, si siguen las FARC secuestrando, ¿se podrá abrir la puerta a una negociación? Porque el presidente colombiano Juan Manuel Santos anoche decía justamente que esto ni siquiera era suficiente, haber liberado a 10 hombres que deben liberar a los secuestrados civiles que tienen, que no se sabe cuántos son, hay cálculos de 400. ¿Puede haber un comienzo de negociación en medio de que siga habiendo hostilidades en Colombia? Pues esa es como la gran pregunta, porque ahora sin secuestrados a las FARC se les sacaban las fichas, unas fichas que ordeñaron muy lentamente durante más de una década y que hoy no sabemos qué más pueden ofrecer. Es ese, yo creo como que lo que resalto de esta liberación es que se les acabaron sus piezas de negociación tradicionales en lo que conocemos de las FARC desde el fin de la época del Caguán. Ahora viene la pregunta, pues, ¿qué van a dar? ¿Cese de hostilidades? ¿Van a hablar del tema de menores? ¿Van a hablar del tema de las minas? Que son como los temas que quedan ahí en el tema del derecho internacional humanitario. Y en ese sentido, Juan Carlos, es importante aclarar que el presidente lo dijo anoche otra vez y lo ha dicho antes, y es que para poder entrar en una negociación con las FARC tiene que por lo menos cumplirse tres precondiciones, de las cuales una es acabar con el secuestro, que hay que ver qué pasa con el secuestro extorsivo y con las otras 400 personas que todavía pueden estar secuestradas. La segunda es que cesen las acciones armadas, esa es posible, que cesen las acciones armadas, pero la tercera, que es la más complicada de todas, es que entreguen las armas. Y yo estoy seguro que las FARC no está lista para entregar las armas si no es al final de un proceso y no al comienzo. Daniel, la última negociación que tuvo lugar en Colombia se llevó a cabo en esa zona, en lo que se llamaba la zona de despeje en San Vicente del Caguán, en el sur del país. Era presidente Andrés Pastrana. La fuerza pública no actuó en 42 mil kilómetros cuadrados, un área similar a la de Suiza, pero eso resultó mal. Eso fue un fracaso. Es verdad que, como dice Pastrana, en cierto modo la guerrilla pudo haber sido derrotada políticamente en el exterior. Es verdad que en esa época empezó el Plan Colombia y Estados Unidos empezó a darle dinero a Colombia, pero también es cierto que eso no funcionó. La guerrilla siguió secuestrando, se fortaleció muchísimo y demás. ¿Usted cree que hoy en día los colombianos estarían dispuestos a algo semejante, no a un despeje de 42 mil kilómetros, pero a que haya una negociación con ciertas concesiones? ¿Usted piensa que esa puerta se cerró en Colombia y que a menos que las FARC den muestras de buena voluntad, de verdad, no puede haber un momento en que se sienten a la mesa el gobierno de la guerrilla? Pues no, mire, yo creo que ese proceso marcó una ruptura y una herida muy profunda en la confianza que tenían los ciudadanos de que las FARC realmente tenían unas intenciones de salir del conflicto de una forma negociada. Yo tenía 16 años en ese momento, es decir, he vivido casi toda mi vida desde una época post-Caguán y de lo que siento de la gente que ha crecido bajo la seguridad democrática y bajo el Plan Colombia es que hay una mentalidad guerrerista de sometimiento a las FARC. Entonces creo que tiene que haber unos gestos de muy buena voluntad y tiene que haber además unas muestras de constricción de las FARC que realmente son impensables y poco características de lo que conocemos hasta ahora de las FARC con la que hemos vivido. Claro, esas FARC han cambiado mucho, hay muchos que se han muerto y esa es un poco una incertidumbre que va a pasar con ese nuevo liderazgo. También yo creo, Juan Carlos, que depende mucho de los tiempos políticos, es decir, el presidente Juan Manuel Santos en este momento yo no lo veo entrando en un proceso de diálogo serio con la guerrilla, sobre todo porque si está, como todos creemos que está, pensando en su reelección, ese sería un tema, iniciar unos diálogos con la guerrilla que le daría munición a esa oposición que se está formando del uribismo, pero sí sería un tema perfecto para el segundo mandato del presidente Juan Manuel Santos porque no hay duda que si hay algo el presidente Juan Manuel Santos es una persona extremadamente ambiciosa y muy pragmática y yo no tengo la menor duda que querría pasar a la historia como el presidente que por fin le puso un punto final al conflicto colombiano. O sea, ¿usted cree que una de las banderas de su campaña a la reelección, si es que se presenta la reelección, como todo el mundo cree, puede ser esa? El proceso de paz, todos los presidentes colombianos sueñan con hacer la paz, las FARC son la guerrilla más antigua de América, desde los años 60 está operando. Yo no sé si la bandera y precisamente por lo que decía Daniel, porque en el imaginario colombiano hay mucha resistencia a entrar en un proceso, aunque todo el mundo quiere la paz, hay mucha resistencia a estar en un proceso con las FARC, pero sí creo que sería uno de sus primeros pilares de gobierno una vez pase esa barrera de la reelección, creo que se podría concentrar en esos cuatro años en finalmente ponerle un punto final a esto. Daniel, lo que mucho se pregunta es, muy bien, si se llega a una negociación de paz con los señores de las FARC, ¿qué pasaría con ellos? ¿Terminarían sentados en el Congreso de la República en Colombia? ¿Terminarían amnistiados? ¿Aguanta la gente una cosa así? Porque hace varios años hubo negociaciones en los años 90 con la guerrilla del M-19, hoy en día gente del M-19 ocupa cargos importantes, algunos han sido ministros, otros han sido alcaldes, e incluso después de 20 años todavía la gente les recrimina eso, cada vez que cometen un error sale alguien en Colombia y decir, claro, estos señores estaban en el monte, en la guerrilla y tal, ¿será que los señores de las FARC van a acabar en lo mismo? ¿Eso lo aguantarán los colombianos? Yo creo que es impensable que haya un miembro de las FARC sentado en un cargo público en Colombia en el futuro, por bien que salgan las negociaciones, ¿no? Creo que, y sobre todo eso se ve desde Washington, que ahora hay un sistema interamericano de derechos humanos que es fuerte, que tiene cosas que decir sobre qué hacen los países, entonces una amnistía total no podría darse en las reglas actuales. Ahí entraría, y yo creo que por eso las liberaciones de hoy son muy emocionantes, pues por el hecho además de que estas personas salieron después de más de una década en el monte, pero porque se abre ahora una nueva discusión de qué va a pasar en el proceso de paz, ya podemos dejar de hablar de los secuestrados políticos y empezar un poco a especular cómo se pueden abrir caminos jurídicos, va a ser la ley de justicia y paz, que se utilizó en Colombia para la desmovilización de los paramilitares, va a ser una nueva ley para un nuevo proceso transicional, ¿aguantaría Colombia otra discusión jurídica de ese estilo, negociando penas por información en unas concesiones que son muy complicadas? Y como usted notaba, con una campaña presidencial que ya no parece tan lejana, y yo estoy de acuerdo en que el tema de la paz con las FARC sería una difícil bandera electoral. Además han cometido delitos de lesa humanidad. Sí, y el mundo, Juan Carlos, ha cambiado mucho desde que el M19 se desmovilizó, yo lo miro más, un proceso similar al que se realizó con las autodefensas, y de hecho ya existe una plataforma que es el marco jurídico de paz, que ha presentado el gobierno y que se va a latir en el Congreso, y en ese marco jurídico de la paz no se contempla la figura de que personas que han sido acusadas o que han cometido crímenes de lesa humanidad puedan llegar a desempeñar en algún momento sus vidas. Pero Sergio, ¿usted cree, por ejemplo, que Timochenko está dispuesto a pasar el tiempo en la cárcel? El jefe de las FARC. Esa es la gran pregunta, y de eso depende el estado en el que lleguen las FARC a esas negociaciones, y por eso la estrategia del gobierno es debilitarlos al máximo, de tal manera que no tengan más remedio que entrar en un proceso en el que el gobierno lo controla de comienzo a fin.